En realidad, vieron dos institutos que se disparan a partir del incumplimiento, que son el supuesto de incumplimiento inimutable, principalmente a través del caso por tuito, podría darse la incumplibilidad absoluta o la incumplibilidad sobrevenida de 955, pero en particular a nosotros nos interesa el caso por tuito, como supuesto en donde no se puede cumplir, por una circunstancia extraordinaria, imprevisible, inevitable, ya hablamos de todos sus caracteres, no es posible cumplir, pero el deudor no tiene que responder por ese incumplimiento, no tiene ningún tipo de responsabilidad de la obligación sexista. Vieron también la cláusula penal, en la cláusula penal acá sí el deudor tiene que responder, porque la cláusula penal, recuerden que opera tiene dos funciones principales, que son una función convulsiva, para que el deudor se sienta y más contenido cumplir, sabiendo que si no cumple tiene que cumplir con esa cláusula, y una función de anticipo de daños. Esa es la característica de la cláusula penal. Ante el incumplimiento, el acreedor solamente va a tener que demostrar el incumplimiento, y solo por eso va a tener derecho a reclamar el anticipo de daños que las partes hayan precisado de la cláusula penal. Lo cual no es una cuestión menor, porque si nosotros vamos en el marco de un juicio a reclamar daños y superjuicios, tenemos que demostrar todos los requisitos de la responsabilidad, que no los hemos visto todavía, pero hay que demostrarlo. En cambio, cuando las partes ya pasaran anticipadamente cuál es el monto indemnizatorio del incumplimiento, no es necesario demostrar inexistencia del daño. Incluso la cláusula penal procede aun cuando no llegue. No, pero no tuvo ningún problema, no importa. Si las partes fijaron esto para el incumplimiento, el análisis es completamente objetivo. El incumplimiento aplica la cláusula penal. Entonces, en este fin, veíamos que acá el deudor tiene que responder y tiene que responder en la medida de lo que se haya obligado a la cláusula. Con aquella posibilidad, recuerden que la característica principal de la cláusula penal es su inmutabilidad, es decir, no se puede cambiar el incumplimiento pactado, con alguna posibilidad de modificación que puede establecer después cuando la cláusula es abusiva. Es una situación que les cuento que en la práctica es bastante común. O sea, desde el aspecto práctico, las cláusulas penales a veces no son del todo abusivas. Porque uno va a tribunales y el juez no alige la cláusula. Entonces, eso que las partes pactaron, que anticiparon y que les dieron con ideas de fijar anticipadamente cuál es el montón de los daños, viene el juez y pum, va, dice, bueno, no, no, eso es mucho, vamos a moligerar la cláusula o buscan la manera de que la cláusula no aplique. Es una pena porque es un instituto de utilidad, pero uno ve a ver si en la práctica uno tiene, creo, por lo menos es lo que veo yo desde mi breve experiencia, uno tiene tanto aspecto como uno quisiera. Bien, entonces, todos nuestros presupuestos tienen el presupuesto de incumplir esto. Y lo que vamos a ver hoy también. Hoy vamos a ver en una clase maratónica la mora del deudor y la mora del acreedor. Vamos a tratar de llegar a lo que más pueda. Y cuando nosotros hablamos de mora, primero, fíjense que lo primero que hice fue relacionarlo con ambos sujetos a esta relación jurídica. Quiere decir que la mora podrá ser tanto del deudor como del acreedor. Siempre estamos ubicados en el ámbito de los incumplimientos relativos. Es decir, que estamos en presente de una obligación que admite su cumplimiento posterior. Quiere decir que si el incumplimiento, o si el supuesto es una obligación que no permite su cumplimiento posterior, no es posible que haya mora ni del deudor ni del acreedor. En el ejemplo de la torta de boda, donde los novios quieren recibir la torta el próximo sábado y no la reciben, y ya no les sirve recibirla después, esta obligación no es susceptible de mora. Entonces, ojo con esto. Siempre ubicamos a la mora y la ubicamos dentro de los incumplimientos de tipo relativo. Es decir, que son obligaciones que admiten su cumplimiento posterior, porque es posible cumplir con la prestación aún después de la fecha original y además porque ese cumplimiento satisface el interés del acreedor. Porque recuerde que podía brindarse la situación en la que el deudor puede cumplir la prestación con posterioridad, pero eso ya no satisface el interés del acreedor. Y que eran esas llamadas obligaciones de plazo esencial. Entonces, en las obligaciones de plazo esencial no hay mora, no es posible. Y hago esta aclaración, e insisto con esto, porque es muy común que uno les dé un supuesto donde el acreedor pierde el interés y dice, no, ahí hay que constituir en mora. No, no hay que constituir nada porque no hay posibilidad de mora. Entonces, primera cuestión, siempre presupone un incumplimiento de tipo relativo, tanto la mora del deudor como la mora del acreedor. Y vamos a ir primero en cuanto a sus clases, y van a ver que el libro les dice que hay mora del deudor, mora del acreedor conforme a los sujetos. Y les va a hablar también de una clasificación, dice mora automática o mora por interpelación. Mora automática es o es re y mora por interpelación. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Y eso tiene que ver con la necesidad o no de tener que intimar al deudor para que quede constituido en mora y se produzcan todos los efectos de la mora. Pero, mandamos por partes. Arranquemos entonces con la llamada mora del deudor, cuyo sujeto principal o sujeto estrella en esta categoría es el deudor. Y vamos a decir siempre que es un incumplimiento de tipo relativo por un retraso, y acá remarco la palabra, culpable. ¿Sí? Fíjense que es un incumplimiento imputable. No alcanza solamente con el retardo. Necesito que ese retardo, además, le sea imputable al deudor a título de culpa. Y aquí la primera discusión. ¿Sí? Algunos autores dicen que la mora... Vamos a un poco hacer alguna aclaración acá. Esto es un parecer. Cuando nosotros hablemos de responsabilidad, vamos a ver que uno de los elementos es el llamado factor de atribución, que es el fundamento jurídico o el por qué alguien debe responder. Dentro de los factores de atribución, vamos a ver que hay algunos que son de tipo subjetivo, en donde lo que tenemos que evaluar es cómo se comporta el sujeto, y ahí encontramos a la culpa y al dolor, y vamos a tener otros en donde no nos importa cómo se comporta el sujeto, y ahí vamos a tener aquellos que se llaman objetivos, vamos a ver el riesgo, la garantía, la equidad, donde hay millones, ¿no? Cada vez agregan más los doctrinarios y la jurisprudencia, pero lo importante es que a los efectos de determinar, ¿no? En esta instancia lo decimos así, a los efectos de determinar si alguien debe responder por un daño que causa, nos tenemos que fijar si obró bien o mal, entonces ahí evaluamos lo que se llama la culpa, o quizás en algunos supuestos no importa cómo obró. Y voy con un ejemplo. Si yo me comprometo a entregar este tema, ¿sí? Esto es una llamada obligación de resultados. Y estoy hablando, no me preguntan para acá, Daniel, y estoy hablando de unas 20 dudas. Pero acá me hice, me corrí un poco del camino para explicar algo que tiene que ver con el tema. Si yo me comprometo mañana a entregar este tema, es que no, ¿sí? Lo que llamamos una obligación de resultados, porque es que consiste y es que mañana se entregue el mate, ¿sí? A cualquiera es que me haya comprometido. Si no cumplo, alguno dice, bueno, esta responsabilidad es objetiva, no importa si hizo todo lo posible para entregar el mate, ¿a nadie le interesa? ¿Qué tenía que hacer? Entregar el mate. Punto. Si no lo entrega, inguste. Entonces las obligaciones de resultados, no importa el comportamiento, no importa la culpa. Entonces si yo me comprometo a llevar adelante un juicio, ¿sí? No me comprometo a ganarlo, me comprometo a hacer todo lo posible para ganarlo, ¿sí? Y en la medida en que yo haga mi trabajo en forma de diligencia y haga todo lo posible, aun cuando pierda el juicio, ¿sí? Cumplo con mi obligación asumida, que era la de hacer todo lo posible y la de llevar adelante la directriz jurídica del caso. Eso es una obligación de mente. Y ahí, bueno, lo que se evalúa para saber si es responsable o no, es la culpa. ¿Qué pasa en el caso de la mora? Algunos autores dicen que la atribución de la mora puede ser a título de culpa o también puede ser a título de factores objetivos. Nosotros vamos a disentir con esto. Y vamos a sostener que la mora siempre es un retraso de tipo culpable. ¿Por qué vamos a sostener esto? Porque vamos a ver que el código le dedica simplemente tres artículos. A la mora está en los artículos 886, 887 y 888. Y van a ver que el 888 dice para extinguirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable cualquiera sea el lugar de pago de la obligación. Y cuando decimos debe probar que no le es imputable, todavía nosotros no sabemos todas estas cuestiones, pero acá lo que está haciendo referencia es que no es culpable, ¿sí? Que hizo todo lo posible para cursir. Hay todo un punto de discusión, por eso paro en esto. ¿Por qué? Porque no sé si todos leen el mismo libro y depende del libro que leas, van a ver una cuestión distinta a la que yo estoy diciendo. Pero nosotros, siguiendo la línea de conveniencia del caso, decimos entonces que se trata siempre de un retraso culpa. Quiere decir que la mora tiene entonces dos elementos. Un elemento objetivo, que es el transcurso del tiempo, el retraso. Y un elemento de tipo subjetivo, que es la imputación. imputación, o lo van a ver también como imputabilidad. ¿Por qué? Porque si el deudor no cumplió, pero no cumplió. Porque era imposible que cumpla, por ejemplo, el ser petrano. No le es imputable y opera en caso por tuito. ¿No? El que tenía que entregar mercadería el 25 de marzo de 2020. Y vino en la restricción, sí, el asco y nos dejó a todos adentro de la noche a la mañana. Y no pudo cumplir con la entrega de mercadería. Fíjense que en este ejemplo, se verifica el retraso, pero no verificamos la imputabilidad. Pobre señor, ¿no? Salió una resolución del gobierno de la nación que decía que había que quedar sometido en casa. No me acuerdo primero era 15, después uno era 15 y no me acuerdo cuánto hacíamos. ¿Esto que hizo así por fuerza mayor, mamá? Sí, eso fue caso por tuito o fuerza mayor. Recuerden que hoy el código no distingue. En este supuesto, si tuviéramos que distinguirlo conforme a la instinción que le dieran algunos autores, sería un supuesto de fuerza mayor. Y recuerden que el caso por tuito, dicen los autores, por lo menos si uno representa o alguna línea, hay varias distinciones, pero la más común es caso por tuito, es hecho de la naturaleza, fuerza mayor es hecho de la otra. Pero el código hoy no distingue. Incluso el 1730 le va a decir que este código utiliza los términos caso por tuito y fuerza mayor como sinónimo, son exactamente los mismos. Pero sí, estrictamente, el ejemplo del ajo sería un supuesto de fuerza mayor, para la dosis. ¿Sí? A mí no me importa que lo llame en fuerza mayor o lo llame en caso por tuito, en definición, los aspectos prácticos son exactamente los mismos. Esa distinción, claro, el pared, es decir, antes se había mucha distinción con relación a eso porque veces en muchos artículos se usaba la expresión caso por tuito y en muchos otros se usaba la expresión fuerza mayor. Y no lo usaba de manera distinta, había normas que hablaban solamente de fuerza mayor y normas que hablaban solamente de caso por tuito. Entonces están los abogados, que nos gusta hablar, ¿no? Vivimos de hablar y de gastar trozos de tinta por una coma. Entonces decíamos, bueno, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Por qué? Dependía, ¿no? A ver, en esta norma, si es un hecho de la naturaleza, ¿aplica esta norma o no aplica? Porque acá dice fuerza mayor. Por eso los autores llevan guía sobre la diferencia entre caso por tuito y fuerza mayor. Oye, el código simplifica, lo cual me parece fantástico, y dice que en todos los casos es exactamente lo mismo. Bien, clasificaciones de la mora. Entonces ya sabemos que es un retardo, sabemos que es imputable, elementos necesarios para que se configure la situación de mora. Clasificaciones, mora del deudor, mora del acreedor, surge en ambas del artículo 886. Curiosamente, el único lugar donde el código menciona la mora del acreedor es el 886 y después no la regula, que no dice nada. Dice que la mora puede ser del deudor o del acreedor, vamos a leer exacto como dice el 886. Fíjense que dice, la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la validación, más o menos, porque acabamos de decir que no solamente es el transcurso del tiempo, sino que además requiere la imputabilidad. Y después dice, el acreedor incurre en mora si el deudor le efectuó a una oferta de pago, se conformía con el artículo 867 y se reduce injustificadamente a recibos. Y eso es todo lo que nos va a decir el código psíquico comercial de la mora del acreedor. No me voy a decir más nada. Nosotros vamos a decir todo lo demás. Entonces, conforme al sujeto del deudor del acreedor. Conforme a la necesidad de que el acreedor realice algún acto para que el deudor quede en mora, la mora será automática o ex-re, que son los libros, o será por interpelación o ex-person. ¿Qué significa esto? O ¿a dónde apunta esto? A la forma, y ahora vamos a ver de qué se trata, en que el deudor queda constituido en mora. En algunos casos va a quedar constituido por el solo vencimiento del término. El 10 de agosto tenía que pagar el alquiler. Llegó el 11, no pagó, está en mora. Y en otros casos vamos a ver que necesitamos un poquito más. Necesitamos que el acreedor realice un acto en donde manifieste que quiere que el deudor quede. Porque si no, ese deudor no está en mora. Y ahora vamos a ver en qué supone. Y después la mora podrá ser legal o convencional. A tatuarte eso en el brazo. Pone ahí máximos y bolillas 5, bastante importante la bolilla 5, una de las más importantes. Nadie sale en esa costada sin saber la mora, porque es la única materia donde él la ve y le sirve en el ejercicio profesional todos los días. Es decir, ningún alumno de obligaciones sale. Sin saber mora, sin saber dinerarias, hay algunas cuestiones que no pasamos del tanto. legal cuando surge de la propia ley. ¿Sí? Hay algunos supuestos en el código en donde se establece automáticamente la mora. Les digo algunos artículos después que ustedes los buscan, 1529, 1560, perdón, 1555, 1569, todos supuestos de mora legal. Y después la mora podrá ser convencional. Es decir, las partes faltan cuando opera. Bien. Dijimos entonces, y recalco sobre esto. Dijimos los elementos, el... Profe, ¿está silenciado? Sí. Sí. Decía, el elemento, el retardo, la imputabilidad. En algunos casos es necesaria la interpelación, no en todo. ¿Sí? En los casos de mora ex persona vamos a necesitar además un elemento más que es la interpelación. Y recuerden siempre la posibilidad de cumplimiento posterior. Si no, no podemos estar en un supuesto. Yo no voy a hacer referencia acá al régimen viejo por una convencional la que pactan las partes. ¿Sí? La que surge del acuerdo de las partes. Pero en algunos casos, voy respondiendo preguntas que veo en el chat. En algunos casos, ¿sí? Las partes no dicen nada con relación a la mora, ¿sí? Pero vamos a ver que la mora opera de todas maneras. Ahora, hay supuestos en donde la ley específicamente dice cuándo se configura la situación de mora. Ahí hay mora legal. En todo el resto de los casos, por lo general, es mora convencional. Les decía, yo no voy a hacer referencia a cuál fue el régimen legal de constitución de mora en el Código de Vélez, por una razón obvia de tiempo, pero sí pueden, fíjense, en el libro está, miren cómo era el sistema original, cómo se modifica. Ahí vamos a ir con automática y por interpelación. A la automática es mora ex re, se escribe ex como el ex novio o la ex novia de la misma manera, ex re, ¿sí? Y la mora por interpelación o ex persona. Pero ahí las explicamos, ¿sí? Ya vamos a llegar y nos vamos a editar a él. Mírenlo cómo era el sistema. El sistema de la mora tiene un sistema original que estaba en el viejo artículo 509, reacción original, la 17711 le hace una modificación, ¿sí? Y llegamos a lo que es hoy el Código Civil y Comercial. No voy a explicar, Vélez, me voy directo al Código Civil y Comercial. Artículos 886 y el 886. ¿Cuál es el principio general en materia de mora? Y el Código nos va a decir, en el 886, mora del deudor, principio mora automática. Y después dice mora de la credo. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Debió decir correctamente, se produce por el solo vencimiento del término, más que por el transcurso del tiempo. Porque el tiempo pasa, pero no tiene ningún efecto que el tiempo pase. Entonces, debió decir por el transcurso, perdón, por el vencimiento del término. ¿Cuál es la regla en materia de mora? El principio general es la mora automática. ¿Qué significa que la mora es automática? Que sus efectos y sus consecuencias operan de pleno derecho por el solo vencimiento del término para el cumplimiento. Entonces, si yo tenía que pagar una suma de dinero de un préstamo bancario el 5 de septiembre de 2021 y al día de la fecha todavía no lo pagué, el principio es que la mora es automática. En mi ejemplo del banco, seguramente para esta altura ya recibí 278 mil mensajes de que le debo al banco, pero aún cuando el banco no hiciera absolutamente nada, desde el 5 de septiembre de 2021, por haber incumplido, me encuentro en mora. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que se me trasladan, ahora vamos a ver, todas las consecuencias. Porque la mora no es simplemente que debo y nada más. Tiene un montón de consecuencias. ¿Sí? Ahora me hice la clase pasada, por ejemplo, que el deudor moroso responde por el caso fortuito. ¿No? Incumplió y opera el caso fortuito y se destruye la prestación y ese deudor va a tener que salir a pagar su bolsillo, la indemnización, ¿sí? Por haber estado en mora. O sea, que si no estuviera el caso fortuito lo exime. Sí, Gastón está para que el banco me la escuche. Profesor, creo que me perdí. Está la mora de deudor y la mora de la creador y después estos sujetos, ¿no son sus tipos de mora dentro de las mismas o son diferentes tipos de mora? No, tenemos conforme los sujetos mora del deudor, mora de la creador y luego todo lo que hemos hablado, ¿sí? Es sobre mora del deudor. La mora automática, la mora por interpelación, ¿sí? Ese es en el caso de la mora del deudor. Ahora, cuando vayamos a la de la creador, vamos a ver que no hay mora automática de la creador, ¿sí? Porque cuando hablas de mora automática, es mora, es re, ¿no? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Díganle automática o díganle por interpelación. A veces los libros ponen ex re, entonces no piensan que estamos hablando de una tercera, cuarta categoría y es lo mismo. Es automática o ex re y la otra es por interpelación o ex persona. Entonces, regla general, esto nos tatuamos en las frentes, ¿no? Nos tatuamos acá como elegante, ¿eh? En regla general, mora automática. Y del otro lado nos tatuamos por excepción por interpelación. ¿Cuándo la mora es automática? Cuando se produce por el solo vencimiento del término fijado para el cumplimiento. Y el acreedor se puede quedar tirado en el sillón mirando Netflix y el deudor está en mora. Esa es la mora automática. Por excepción, artículo 887, la mora opera por interpelación. Quiere decir que además del transcurso del tiempo y del vencimiento del término, perdón, de la imputabilidad, repito, además del transcurso del tiempo y de la imputabilidad, necesitamos algo más en la mora por interpelación. ¿Y qué es algo más? Una interpelación. ¿Y qué es una interpelación? Bueno, es un acto emanado del acreedor, ahora vamos a ver qué requisito tiene que cumplir. En donde el acreedor manifiesta sus intenciones de recibir su crédito. Dice quiero cobrar. Le hace el medio más utilizado para interpelar en la carta de documento. Intima usted a que en el término de 72 horas de recibir la presente abone las sumas adeudadas por los alquileres de agosto y septiembre correspondiente a la locación del inmueble, ta, ta, ta. Eso es una interpelación. ¿Sí? Que es necesaria como elemento en aquellos supuestos en que la mora no es automática. Y que es un supuesto de excepción, porque la regla es que la mora es automática. Entonces ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿un mail es un medio de asciente? Bueno, ahí el problema que van a tener con el mail es la aprobación. La interpelación, ahora lo vemos, se puede hacer por cualquier medio, incluso me puedo parar en la esquina de 1748 derecho y decirle, te intimo que me pagues, ¿no? Y pasan todos por ahí, agarro cinco testigos. Y sí, Silverati estaba parada con un megáfono en la esquina, dejó a su deudor que él le pague. Yo lo vi, le dijo, te intimo el plazo de 72 horas. Y eso sería una interpelación y sería perfectamente valido. Los problemas que se nos empiezan a presentar con este tipo de interpelaciones son las pruebas. ¿Sí? Porque el mail necesita para su verificación de una prueba informal. Así que efectivamente, y además vamos a ver ahora que también presenta un problema con la recepción del mail. Porque, ¿y si lo recibió en spam? ¿Y si el mail lo usaba la hija? ¿Y si...? Bueno, ahora vamos con eso. Volvamos a nuestra mora automática, regla, mora por interpelación, excepción. Les decía, lo que nos tenemos que preguntar ahora es, ¿y cuándo es automática y cuándo es por interpelación? Que todo muy lindo, la regla es que es automática. Y la excepción es que es por interpelación. ¿Y cuándo es una y otra? Bueno, para poder determinar esa circunstancia, lo que nosotros vamos a tener que mirar es a qué plazo está sometida la obligación. ¿A qué tipo de plazo está sometida la obligación? Porque ese elemento es el que nos va a determinar si la mora opera en forma automática o si es necesario interpelar. Entonces, ahora tenemos que explicar qué tipos de plazo podemos encontrar. Cuando el plazo es expreso y cierto, aplica la regla del 885. ¿Y cuándo es expreso y cierto? Bueno, cuando las partes lo manifiestan en la obligación y conocen desde el momento de la Constitución cuando esa obligación va a ser exigida. El 10 de septiembre de 2021. Todos sabemos cuándo es el 10 de septiembre de 2021. Otro ejemplo podría ser a los 30 días de celebrado el presente contrato. Bueno, el contrato dice la plata 5 de mayo de 2020. A los 30 días de celebrado el contrato será el 5 de junio. Bueno, mayo tiene 31, ¿no? Será el 4 de junio de 2020. Podemos contar. Sabemos con certidumbre. Se puede conocer con certidumbre el momento en el que ese deudor tiene que cumplir. Otro ejemplo podría ser la Navidad de 2021. El 25 de diciembre. No lo pusimos así. Y pusimos la Navidad de 2021, pero bueno. Todos saben que la Navidad de 2021, podríamos agregar la Navidad cristiana por las dudas, ¿no? Que no quede ninguna duda el 25 de diciembre de 2021. Fíjense que en todos mis ejemplos, las partes desde el momento de la Constitución de la obligación tienen bien claro cuándo deben cumplir. En esos casos, la mora es automática. El acreedor no tiene que hacer nada. Llega el término de cumplimiento. Si el deudor no cumple, a partir de ese momento se encuentra en mora, con todos los efectos y consecuencias que yo acargué. La pregunta que se me podrían hacer acá es, ¿y si mando una carta de documento? La puede mandar perfectamente, ¿no? Es que no pueda hacerlo. Y ahora después vamos a ver qué efecto tendría, en este caso, mandar una carta de documento. Pero no es necesario. ¿Sí? No lo necesita. Desde el día del vencimiento, hay mora automática. El trazo puede también ser expreso, pero incierto. No puede el deudor recaer en error. No entiendo la pregunta. A ver si puedo habilitar el micrófono y aclarármela. O sea, si se fija, las partes fijan, por ejemplo, la fecha. Pero por un error, el deudor no cumple, no sé, porque una de las partes era judía y, por ejemplo, para la Navidad de uno de las partes es distinta. O sea, es un caso muy específico, pero puede darse un error de esa índole. La verdad que, por lo general, cuando hay un plazo fijado, no. Por eso hice la aclaración. Bueno, en este caso, lo ideal sería aclarar, pero ante la duda y por principio a favor de Vittorius, siempre deberíamos estar a lo que interprete el deudor. Entonces, si la Navidad judía es en otra fecha y el deudor era la persona de religión judía, pues entonces deberemos entender, ante la duda de cuál de las dos Navidades era, deberemos entender si la Navidad judía o la Navidad que era Navidad para el deudor. Pero aplicarían acá los principios generales en materia de obligaciones. Recuerden que reina en nuestra materia ese principio del favor de Vittorius en el marco del consumidor, el favor de Vittorius, de estar a favor de la parte más, entre comillas, diríamos vulnerable, si se quiere palabra, que está muy de moda en estos tiempos. Entonces, por lo general, es muy raro que en un impuesto de plazo de precio y cierto tengamos una posibilidad de error. Muy raro. ¿Sí? Porque suele ser bastante fácil o bastante manifiesto cuando hay que cumplir. Pero en el ejemplo que da el compañero, aplicaríamos este principio que les cuesta. Profe. Sí. Entonces, una carta de documento, supongamos, la hora no, sería entonces una mora de interpelación. No, bueno, pero en los casos del derecho laboral, el salario, entiendo que el salario tiene un plazo expreso y cierto. ¿Sí? Que es, habrá que ver el convenio colectivo cuando dice, pero a principio de mes, a lo sumo como máximo, el día a día de cada mes, el trabajador tiene derecho a partir del salario. Punto. No, pero yo me refiero a si hay un despido. Bueno, en los casos de despido, sí, ahí también, desde el momento en que se configura el despido, la mora también es automática, pero se usan las interpelaciones por otras razones, ¿sí? Que son razones de índole de materia laboral, posibilidad de percibir algunas multas, etcétera, etcétera, pero nos estamos yendo un poco del camino. Pero sí, se utiliza la interpelación en el ámbito laboral, no porque sea necesaria, porque desde el momento que se desvincula al trabajador, sea con causa, sea sin causa, sea directo, sea indirecto, a partir de ese momento, el empleador debe la indemnización, es decir, la mora es automática, pero las interpelaciones se usan a otros aspectos técnicos, jurídicos, de material laboral, con relación a multas que se pueden reclamar y además que si uno no hace las interpelaciones de manera correspondiente, luego no puede pretender. Volviendo a la mora, según los supuestos, habíamos dicho entonces, el plazo expreso incierto. Acá, ¿qué característica tiene este tipo de plazo? Que las partes saben que necesariamente va a ocurrir, por eso es un plazo, pero no saben cuándo. ¿No? Entonces yo siempre, no sé cuántos años más voy a poder dar este ejemplo, pero cuando se muera la señora Mirta Legrán, ¿no? Siempre hay, no sé cuánto me queda, vamos a ver, llevo unos años dando el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se muera Mirta Legrán, es un plazo, ¿sí? Porque todos sabemos en esta vida, por más que nos guste vivir, que estamos destinados a fenecer en algún momento. Algunos más acá, otros un poco más allá. Entonces, Mirta Legrán, ¿no? Que me perdone, pobre Mirta, que la uso todos los cuatrimestres y todos los semestres, en algún momento se va a morir. Es un hecho que va a suceder, que las partes saben que necesariamente va a ocurrir, por eso es un plazo, ¿sí? A diferencia de las condiciones donde puede que el hecho ocurra, no. Acá va a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Qué hacemos en este caso? Se muere Mirta Legrán, ¿sí? ¿No? En todos los diarios, en todos los canales de televisión, el deudor ingresa automáticamente en mora a partir de ese momento. Esto es imprescriptible, ya. No, no paga nunca ese deudor, ¿no? Nunca llegaba el momento al cumplimiento. Bueno. En este caso, se abren dos corrientes de opinión, ¿sí? Dos vertientes. Aquellos que dicen, ¿no es necesario interpelar y la mora es automática? Que no es la que sigue el libro. Y otros que dicen, no, es necesaria la interpelación. ¿Por qué es necesaria la interpelación para constituir en mora? Es un plazo expreso incierto, sí, del que estamos hablando. ¿Por qué es necesaria la interpelación? Porque puede ser, ¿no? En mi ejemplo de Mirta Legrán seguro el deudor se entere. Pero puede ser que en la obligación hayamos puesto cuando se muera la tía chola que vive en la pampa, ¿no? La tía del acreedor o la tía de... Y el deudor, ¿cómo se entera de esa circunstancia? Entonces, en ese caso, ¿sí? A veces sucede que puede ser que el deudor no tome conocimiento del hecho o no tenga posibilidades de tomar conocimiento del hecho. Y si lo constituimos en mora en forma automática, le trasladaríamos todas las consecuencias gravosas que eso implica. Entonces, acá, y acá se enrola la compañía de Chide Castro, hay que interpelar, dice él. Es necesario interpelar. Yo le voy a concesar que tuve un caso en el estudio, porque no lo voy a contar o extenderme porque nos quitaría tiempo, pero que me hizo replantearme esto. Y la verdad es que llegué a la conclusión de que es muy necesario evaluar, en el caso en concreto, la buena o mala fe del deudor. Es decir, la posibilidad que el deudor tenía de conocer. Porque a mí me parece que si el deudor tenía posibilidades de conocer, posibilidades ciertas de conocer que ese hecho ocurrió, la mora tiene que ser automática. En mi ejemplo, Ramir Tallegrano. Salió en todos los diarios del país, ¿sí? O cuando falleció Maradona. Chicos, estábamos todos, no sé, por la calle y nos mirábamos con la gente y nos enteramos que había fallecido Maradona aún caminando por la calle. Entonces, me parece que habría que replantearse si es necesaria la interpelación o no, y creo que merece un análisis un poquito más profundo y evaluar la buena o mala fe en el caso en concreto del deudor. Y si el deudor tenía posibilidades de conocer, la mora debería ser automática. Pero más allá de mi opinión, ¿sí? Y siguiendo los libros que nosotros seguimos, en el plazo expreso, incierto, es necesario interpelar. ¿Para quién? Para Copanucci. Porque hay otros que dicen que no. Pero como nosotros seguimos al doctor, ¿sí? Vamos por ese camino. Bueno, puede ser también que el plazo sea de los llamados plazos tácitos. ¿Cuándo el plazo es tácito? Bueno, el plazo es tácito cuando las partes no establecieron un plazo, pero de las circunstancias de la obligación, sí es posible inferir cuándo se debía cumplir. Y es que está expresamente previsto. Fíjense, artículo 887, dice, es decir, es al principio del amor automático. La regla del amor automático no rige, y dice en el inciso A, respecto de las obligaciones sujetas a plazo tácito. Si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y la buena fe debe cumplir. Entonces, fíjense, nos está hablando de un supuesto, ¿sí? En donde el plazo no está, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación. Ese es el plazo tácito. El ejemplo, transporte mercadería. Me comprometo a entregar, ¿sí? Tal mercadería, tengo la empresa en la ciudad autónoma de Buenos Aires y debo transportarlas hasta Mar del Plata. ¿Cuánto tarda un camión en llegar de Buenos Aires a Mar del Plata? Cuatro horas, cinco. Bueno, entre que encargué las mercaderías y las embalaron y las encargaron el depósito y las enviaron a Mar del Plata, ¿cuánto puede tardar eso? Una semana, ¿no? Diez días quieren poner para. Y bueno, el plazo, ¿sí? Es tácito. Porque las partes no dijeron nada, encargaron la mercadería y nada más, pero se entiende de las circunstancias y de la naturaleza de la obligación, ¿sí? Que más o menos en una semana, diez días, eso debería estar cumplido, ¿sí? O, este, no sé, supongamos que encargo al pintor un determinado trabajo de pintura en mi casa y tampoco establecemos un plazo de cumplimiento. Y, pero más o menos, entre que viene y hace tal tarea y hace tal otra y, bueno, ¿cuánto tiempo puede demorar en pintar la casa? Y, qué sé yo, puede estar quince días trabajando, ¿no? En ese término debería ser razonable. Entonces, fíjense, un ejemplo donde las partes no dicen el plazo, pero de la naturaleza y de la circunstancia de la obligación, se puede inferir cuánto debe tardar el depósito. ¿Qué nos dice? Sí. En esos casos, ¿cuál sería, tipo, el plazo definitivo cuando terminaría como máximo? ¿Sería, ahí, cómo decir? Ahí voy a ese, a ese tipo. Acá la ley me exige la interpelación. Es decir, el deudor va a quedar con el deudor Mora solo a través de la interpelación. ¿Y cuándo deberá interpelarlo? Y cuando razonablemente se entienda que ya tuvo que cumplir. Obviamente, si le encargo al pintor, que pinte mi casa de cuatro habitaciones, y a los dos días le mando una carta a un antes y le digo, lo último es que en el plazo se sentió grave. Bueno, señora, espéreme, es que ayer, ¿no? Entonces, no es razonable. Ahora, si estimamos, ¿sí?, que ya pasó el plazo prudencial en que se debía cumplir y no se cumplió, entonces, en ese supuesto, sí, deberemos interpelar. Pero, en este caso, es necesario para constituir en Mora la interpelación. Y nos queda el último supuesto, que es el del 887, inciso B, que con espantosa redacción, no sé quién escribió esto, pero, dice, habla de obligaciones, sujetas a plazo indeterminado, propiamente dicho, punto y coma, si no hay plazo, dice. Yo todavía estoy pensando, a ver, si este instinto me está hablando de dos tipos obligaciones distintas, o me está hablando de lo mismo. Porque dice, plazo indeterminado, propiamente dicho, punto y coma, si no hay plazo. Bueno, nosotros lo vamos a simplificar. Yo tengo un rollo de papel higiénico para criticar esta norma, dirí que no voy a hacer. ¿Qué vamos a decir acá? Acá vamos a decir que el código se está refiriendo a las llamadas obligaciones sin plazo, ¿sí? Que no debió decir nunca indeterminado, propiamente dicho, porque la obligación o tiene plazo o no tiene plazo. ¿Sí? O sea, entonces no puede ser un plazo indeterminado, propiamente dicho, y además una obligación sin plazo. O es una cosa o es la otra. O son peras o son bananas. Las dos cosas no se pueden. Bueno. Entonces, nosotros acá vamos a hablar de obligaciones sin plazo. Obligaciones sin plazo son aquellas, donde las partes no dijeron nada y tampoco se puede inferir cuándo van a cumplir. Por ejemplo, el llamado, te pago cuando te pago, cuando mejore de fortuna. Algunos van a decir, bueno, es una condición. No, hoy está expresamente dicho que se trata a un plazo. ¿Sí? O te pago cuando pueda. ¿No? O las, este, los llamados títulos a la vista. Es decir, aquellas obligaciones en donde no tienen ningún plazo, ¿sí? Pague ese fulanito y tal, y hay que pagarlas cuando aparezca un sujeto con ese título de crédito, hay que salir y pagarle. Pero tienen, no hay un plazo. Recuerdo hace un tiempo me consultó un abogado, un colega, por un caso en donde unos hermanos se habían prestado dinero y le habían anotado en un papel que uno le había prestado dinero al otro y no habían dicho más nada. En el día de la fecha se deja constancia que fulanito le presta a menganito tanto dinero al que será devuelto. Punto. Escrito en un papel de cuaderno y firmado por los dos. Y me llama y me dice, ¿esto? Me dice, ¿cómo lo ves? Me no tenés ahí, son intereses porque es una obligación sin plazo. Vas a salir a pedirle que, pues, que fije plazo y después recién vas a poder exigir que te lo devuelva. ¿No? Fíjate si te conviene, te digo, porque habían pasado no sé cuántos años y había prestado una suma de dinero en un peso. Bueno. Entonces, en estos casos no está determinado y tampoco surge de las circunstancias. ¿Y qué hay que hacer acá? Bueno, acá el código trae una variante. ¿Sí? Y nos dice que lo que tenemos que hacer es pedirle al juez que fije plazo de cumplimiento. Ojo con esto. Hay que iniciar una acción judicial de fijación de plazo para que el juez fije un plazo de cumplimiento. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Conforme al tipo de obligación de que se trate, verá cuál es el plazo que va a fijar. Y una vez que el juez fija un plazo, la obligación se comporta como una obligación de plazo de presencia y cierto. ¿Sí? Porque ¿qué va a hacer el juez en la fijación de plazo? Dicta sentencia, dice el deudor debe cumplir a los 10 días de notificada la sentencia o debe cumplir en equipe, ya por lo general dicen acá en dos días de notificada la presenta sentencia y a partir de ahí el plazo es expreso y cierto. Y opera la mora automática y todo lo demás. Entonces, vuelvo. Plazo expreso cierto, mora automática. Plazo expreso incierto, con algunas discusiones nosotros decimos que hay que interpelar. Plazo tácito hay que interpelar porque lo dice el 887 insisto. Y obligaciones sin plazo o mal llamadas de plazo indeterminado propiamente dicho, vamos a pedir una fijación de plazo al juez. Conjuntamente con la fijación de plazo podemos pedir también el cumplimiento de la obligación. Se pueden acumular las acciones o se pueden hacer por separado. El libro les va a hacer una distinción entre plazo indeterminado propiamente dicho y entre obligación sin plazo que confunde más de lo que resuelve. Por eso yo no quiero que ustedes se metan en esa distinción que trae el libro. Nosotros quedémonos con obligaciones sin plazo, yo no lo voy a preguntar de otra manera. Pero es cierto que este inciso del 887 merece una larga y tendida discusión para entender qué es lo que quisieron decir acá. Prometo que si en algún momento puedo lo voy a escribir porque lo estuve estudiando, saber de dónde salió esto del plazo indeterminado propiamente dicho. Bueno, sabemos cuándo hay que interpelar, sabemos cuándo la mora es automática, ¿sí? En 10 minutos más creo que logro resaltar el tema. ¿Qué es la interpelación? Eso es lo que tenemos que ver. Y ahí voy a responder todas las preguntas que andaban circundando por ahí. La interpelación es un acto jurídico formal, unilateral y recetismo. Cuando digo que es formal no me refiero a ningún tipo de instrumento específico. No sé por qué escucho un montón en los exámenes tiene que ser escrita. No, es recomendable que sea escrita. Porque a los efectos de probar que interpelee, ¿sí? Y en los usos y costumbres es habitual que sea escrita. Pero no hay ninguna nódroma que me exija a mí que la interpelación sea escrita. Caso Trigo Represa, por ejemplo, ¿sí? El ejemplo que les daba del megáfono a la esquina, dice que perfectamente podría ser verbal la interpelación. Entonces, ¿por qué decimos que es formal? Bueno, porque es necesario... Ahí justo estaban preguntando. ¿Por qué es necesario que sea coercitiva y que detalle debidamente cuál es la obligación que se reclama? Entonces, no alcanza con que yo le diga, señor de ugor, si usted puede, páguenme. Eso no es una interpelación. ¿No? Cuando usted buenamente pueda, ¿por qué no me paga? No, tampoco es una interpelación. La interpelación tiene que tener un elemento de decoerción, ¿sí? Intimado por un determinado plazo. Por lo general lo usamos en íntimo, podríamos poner exijo, pero tiene que quedar en claro, ¿sí? Este aspecto de presión que nosotros intentamos a través de la interpelación. Y además tiene que ser específicamente detallado cuál es la obligación que se reclama. Porque acá podríamos empezar a discutir. ¿Y si interpela por más? Le debían 10.000, interpeló por 12. ¿Vale la interpelación? Le debían 10.000, interpeló por 8. ¿Vale la interpelación? Bueno, ojo con esta cuestión, ¿sí? Entonces, algunos autores dicen, no, si no se ajusta al objeto de la obligación, la interpelación no vale como tal. Por eso decimos que es formal, ¿sí? Porque tiene que cumplir una serie de requisitos para servir como interpelación, como acto de interpelación. Eso en cuanto a hacer forma. Dijimos que es unilateral. ¿Por qué? Porque es un acto emanado del acreedor que no necesita de ninguna manifestación de voluntad del deudor. Yo lo interpelo. Le mando la carta a documento, le mando el telegrama, le mando al tribano, punto. Y ahí se terminó la cuestión. Es decir, solo requiere la manifestación de voluntad de la crema. Y es recepticia. Y acá venía el problema de quien estaba poniendo por ahí del email, además del problema de la prueba. ¿Qué significa que una interpelación o un acto, más que una interpelación, que un acto jurídico sea recepticio? Significa que para que tenga aspectos, tiene que ingresar en la espera de conocimiento de su receptor. Y acá, con esto, ¿sí? No quiero decir que la tiene que recibir Juan Pérez, que es el interpelado. Ah, tocaron el timbre en la casa de Juan Pérez, el cartel le dijo, sí, hola, acá vive Juan Pérez, sí, no está en este momento, soy la esposa, perfecto, tome, acá tiene la carta de documento, listo. Entró en su espera de conocimiento. No la recibió Juan Pérez en forma personal. La recibió alguien de la casa, pero ingresó en su espera de conocimiento. Por eso, acá, con paréntesis práctico, la gente que no va a buscar las cartas de documento al correo, yo le digo a mis clientes, usted vaya, no deje la carta de documento ahí, porque yo prefiero saber qué dice y defenderme, y no, que usted quede notificado de algo que no sabemos qué es. Porque en la medida que haya llegado a su domicilio, por más que usted no la vaya a buscar y que se la devuelvan al remitente, esta carta se entiende como notificada. ¿No? Y alguna vez me habré peleado en algún tribunal laboral por eso. Porque no me querían reconocer que estaba notificada, yo iba por el empleador, obviamente. Entonces no me querían reconocer. Yo le decía, eso es lo que usted tiene denunciado, y yo mandé las cartas de documento ahí. Y eso está notificado. No, pero no la recibió. No importa. Está notificado. Lo siento mucho, si me lo puedo buscar. Pero, ¿eh? Que sea recesivo, justo, me pasa a mí, eso, ¿no? Un chorro de jurisprudencia, tenía anotadas, tenía yo para el tribunal laboral, decirle que estaba notificado el empleado. Una canciona disciplinaria. Pero entonces, esto tiene que ver con verificar que ingresen en su esfera de conocimiento. Y ahí viene el problema de estos medios electrónicos, como el email, ¿no? Que no nos queda ahora, igual a un paréntesis, la ley de locaciones que se sancionó el año pasado, modificó un artículo del Código Civil y Comercial en materia de domicilio, que permite la construcción de domicilios electrónicos. Ojito con esto. Porque ahora ponemos un email en el contrato, y si ahora mi contrato de locación, por ejemplo, tiene un email. Y en ese caso, que la ley permite el domicilio electrónico, y que yo lo tengo puesto como domicilio contractual, ahí, ojo, porque ahí el email tiene toda validez. Incluso, yo recuerdo, hicimos una, para una inmobiliaria, yo hice la redacción, conjuntamente con mis socios, de un contrato de locación modelo, y me acuerdo que aprovechando esto del domicilio electrónico, pusimos que la sola recepción del email, importaba notificación, lo aclaramos. Porque después empezamos, bueno, y el email que recibió en spam, y el email que, entonces nosotros dijimos, no, que el, no, no pusimos recepción, pusimos el envío. Que el envío, por parte de la inmobiliaria, de la comunicación, o por parte del locador, de la comunicación, a través de su correo electrónico, importaba notificación, desde el momento de su envío. ¿No? Entonces, bueno, hicimos esa aclaración, para no tener que estar peleando, si la recibió, si no la recibió. Y listo. Podría ser por email, perfectamente, se plantean los problemas de la prueba, les dejo la perlita, de esta aplicación del domicilio electrónico, que, apareció en la ley de locaciones, pero modificó un artículo de la parte general, o sea, que no es solo para las locaciones, de ojito, que acá podemos poner, domicilio electrónico, email, en cualquier contrato que a ustedes les ocurra, porque ha modificado, a todo el código de civilización comercial de la nación. Hay un montón de cuestiones escritas, hay un artículo del doctor Negri, del año pasado, muy bueno, en la ley, sobre materia de domicilio, que habla de esta cuestión. sabemos todos, sabemos que es la interpelación, ¿de qué forma puedo interpelar? ¿No? Y la interpelación podrá ser judicial o extrajudicial. Es extrajudicial cuando utilizo cualquier medio, que me permita, yo recomiendo que sea un medio que me permita después probar que lo hice. Por lo general usamos la carta documento. ¿Sí? O, bueno, en el caso laboral, el telegrama laboral, podría ir también con un escribano. ¿Sí? Yo he hecho algunas con escribano. Pero más que nada, por estos problemas de domicilio. Si hay alguna interpelación, o alguna notificación por intermedio de escribano, para demostrar que era resentido. Pero también puede ser judicial. Puede ser que el acreedor no mande ninguna carta documento, y directamente inicie el reclamo judicial. Y el primer, que no suele suceder, todos los abogados, antes de entrar en un juicio, intentamos una carta documento. Pero puede ser, que no haga ninguna carta documento, y vaya directamente a juicio. Y que la primer noticia de reclamo, que reciba el deudor, sea la notificación de la demanda judicial. Y eso opera como interpelación. Entonces, ¿cuándo va a ser judicial? Cuando la intimación se brinde, en el marco de un proceso judicial. Ya sea, a través de la notificación de la demanda, a través de una cédula de notificación, que lo intime a cumplir con, una determinada obligación, pero siempre en el marco de un proceso judicial. A través de un mandamiento de constatación, perdón, de un mandamiento de intimación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en los juicios de honorarios, cuando reclamamos pago de honorarios, lo primero que sale, es un mandamiento, donde va la oficina de justicia, y dice, hola, sí, vengo, porque usted le debe a Silberati, tanto por honorarios regulados, ¿no? ¿Le va a pagar? Dice la oficina de justicia. No, no voy a pagar. Bueno, lo intima, para el término de cinco días, acredite pago documentado, o ponga las excepciones que tenga que oponer, chao señor, buenas tardes, hasta luego, devuélven, ¿no? Y así seguimos adelante. No he visto nunca un mandamiento que vayan a golpear y digan, sí, voy a pagar. No, siempre pasa eso, ¿no? que haya iniciado un proceso o no se hace en el marco de un proceso. Escribano, carta de documento, algunos libros dicen telegrama colacionado, yo no sé ni si existe el telegrama colacionado, pero bueno, podría ser, como decía la compañera, a través de un email, sí, podría ser, con todas las dificultades que yo podría conllevar en materia de prueba, pero podría ser por email, alguna clase o algún alumno, puede ser por WhatsApp, también puede ser por WhatsApp, como les dije, puede ser hasta verbal, ojo con todos esos medios, porque tenemos el problema de la prueba. Yo lo que suelo usar a veces, ¿sí? es, por ejemplo, reclamo al banco, ¿no? Justo doy este ejemplo porque tengo un caso que vino hoy una señora a firmar una papelita. Es para que no gaste, una señora jubilada, para que no gaste mil pesos en una carta de documento, hago una nota y voy y la ingreso por mesa de entrada del banco y que me firmen una copia. Entonces, la nota íntimo, y eso vale como interpelación, por supuesto. O sea, mientras los requisitos de la interpelación estén presentes, vale como interpelación. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, debe ser coercitiva, es decir, íntimo, exijo, si no anunciamos términos coloquiales, debe establecer un plazo razonable de cumplimiento. Si la obligación consiste en pagar una suma de dinero, parece que 48 horas, 62 horas, es un plazo razonable. O sea, si la obligación consiste en que me termine la construcción de una pileta, bueno, no lo puedo intimar a que me termine la pileta en el término de 48 horas. Deberé ver en qué estado está la pileta y darle un plazo razonable para que la termine. ¿Sí? Entonces, dependerá de la obligación. Pero siempre, y en algunos casos específicos, la ley, por ejemplo, para resolver el contrato por incumplimiento, establece que debe ser por intería. Entonces, en algunos casos, ojo, siempre vayan al contrato específico o a las normas de la parte general de contrato, ¿sí? Para ver si la ley nos establece un plazo específico de interpelación. ¿Sí? Porque, y sí, cuando uno intima para resolver un contrato, en estos casos, la ley exige que sea de 15 días un plazo para cumplimiento. Bien. Debe, además, decir detalladamente cuál es la obligación que se reclama. Entonces, le reclamo alquileres adeudados por el contrato total, le reclamo saldo de precio por la contraventa celebrada, es decir, detalladamente cuál es la obligación que le están reclamando. Y muy importante también, ¿sí? No se olviden de reclamar acá intereses, accesorios, ¿sí? Es un renglón más, pero hagan el reclamo también. Porque a veces uno piensa que los intereses o los accesorios solo están en las obligaciones de dar más de dinero, pero hay otras obligaciones que también pueden generar otros daños que pueden ser reclamados. Bien, con esto les digo los efectos y hacemos 10 minutos. Listo, ya sabemos la interpelación, sabemos qué requisitos tiene que tener, sabemos todos, somos unos expertos en la mora del deudor, cuáles son las consecuencias que tiene la mora y por qué nos interesa interpelar cuando no es automática. Para que se produzca un efecto. Primer efecto. Obliga al recartimiento del daño causado. ¿Qué puede ser? Daño moratorio, por ejemplo, intereses, se trataba de una suma de dinero. Puede ser, por ejemplo, que me tenían que entregar una propiedad y no lo hicieron y en razón de esto yo estoy aliculando y a partir de que constituyo mora tengo derecho lo voy a tener que reclamar, eso no va a ser fácil, pero eso es un daño causado porque si usted me hubiera entregado la propiedad en tiempo y forma yo no seguiría alquilando. Entonces, tengo derecho a reclamarle todos los meses de alquiler que tengo que pagar desde ahora porque si usted no me entregó la propiedad. Eso también es daño causado. Entonces, lleva el resarcimiento o habilita el resarcimiento del daño causado. Comienza a correr el curso de los intereses desde el momento de la mora, sea automático, sea por interpelación, corre el curso de los intereses, artículo 768. Importantísimo, se trasladan los riesgos. Si la obligación, por ejemplo, consiste en la entrega de una cosa y el deudor no cumple, desde el momento en que se encuentra en mora, responde por todos los riesgos que sufra la cosa e incluso por el caso por Twitter. Artículo 1733, inciso C. Es decir, que si yo tenía que entregar el auto hoy, ¿no? no lo entregué y mañana lo parte un rayo en la vereda de mi casa, el acreedor tiene derecho a que yo le entregue, ¿sí? Ahí digo el artículo, 1733, inciso C, el de el caso por Twitter, que responde por caso por Twitter. Lo parte un rayo al auto, que sería un caso por Twitter, que nosotros sabemos que como regla no se responde, como yo estaba en mora, voy a tener que pagar el equivalente dinerario por este auto. ¿Sí? Si al auto lo roban, voy a tener que pagar el equivalente dinerario por este auto. Si el auto quedó afuera, yo no lo había entregado, ¿no? Y como no lo entregué, vino un granizo, ¿no? Y lo dañó, voy a tener que pagar la reparación, ¿sí? La chapa y pintura, etcétera, etcétera, por no haberlo entregado en tiempo. A eso se refiere la ley cuando dice que se trasladan a los riesgos. No le permite al deudor, van a ver que el libro les dice el ejercicio del pacto comisorio. ¿Qué me está diciendo? No le permite al deudor resolver el contrato, ¿no? Vamos a ver que en los casos de incumplimiento el deudor puede resolver el contrato, ¿sí? Cuando hay un incumplimiento grave. Ahora, en este caso, si el deudor está en mora, aun cuando el otro sujeto tampoco cumpla, no tiene posibilidad de resolver. Para poder resolver tiene que ofrecer justicia, si no, no va a poder resolver. Y por último, y esto ya lo han visto en la clase pasada, habilite el ejercicio de la cláusula penal. ¿Sí? Es decir, a partir de la mora, y acá aplicaría principalmente cláusula penal moratoria, ¿sí? Comienza a correr el curso de la cláusula penal. ¿Cómo terminamos con esta situación de mora? Es decir, ¿cómo liberamos al deudor de la mora? Bueno, pagando, ¿sí? Que lo liberamos de la mora, de la obligación, de todo. Se libera de la mora cuando opera una imposibilidad de cumplimiento posterior a la mora, siempre y cuando no le sea imputable ir ahí a la mora. obviamente que hasta ese momento será moroso, pero vamos a suponer, por ejemplo, para que se entienda el supuesto, vuelvo al ejemplo de la paciencia. Tenía que entregar mercaderías, no el 25 de marzo, las tenía que entregar el 10 de febrero, ¿no? Llegó la, estaba, no en mora, estaba recontra en mora, en deudor, porque no había entregado esas mercaderías. Y viene esta imposibilidad de cumplir, ahí cesa su mora, pero ¿qué significa que cesa su mora? Que a partir de ese momento, sí, no sigue corriendo o no se genera más daños moratorios, pero todos los que ya estaban generados hasta ahí, operan perfectamente. ¿Sí? Y doy el relasco porque hubiera sido completamente imposible. ¿Profe? Sí. Una pregunta, en el caso, por ejemplo, de una persona que cae en, o sea, lo detienen, ¿cómo sería el tema del amor ahí? Por ejemplo, él estaba en un supuesto de mora, de día, y justo cayó preso, ¿qué, cómo? Bueno, ahí se configura una imposibilidad de cumplimiento. Hay una imposibilidad de cumplimiento. Lo que pasa que el tema es que no es objetiva y no termina de cumplir los requisitos que exige la ley, pero sí podría, no se estime la obligación, pero podría argumentar, ¿sí?, que hubo una imposibilidad de cumplir, ni hablar, si se trata, por supuesto, de una obligación de hacer o de una circunstancia donde necesitamos la persona del deudor y esa persona que es privada de su libertad, ¿sí?, obviamente que no es posible que cumpla. Pero, sí, si se podría ubicar como una imposibilidad de cumplimiento en este caso. ¿Estamos? Sí, ok, gracias. Bien. Profe, sí. Perdón, hay dos postulados más que hacen referencia a los efectos, ¿eso no lo tenemos en cuenta? No terminé de decir los efectos, estaba respondiendo preguntas, ahí decimos por la relación a los efectos, dije que la mora cese. Perdón, con relación a los efectos, ¿qué postulado? ¿De qué supuesto se está hablando? No, porque llegó hasta el quinto lugar que ha militado el ejercicio de la cláusula penal, creo, ¿no? Y después yo leo en el libro que hay dos más, un sexto y un último, el que suspende el curso de la prescripción, ¿qué cosa? El que suspende el curso de la prescripción y el que hace lugar a la prerrogativa de arrepentirse ante la oferta contractual. Sí, bueno, el de la prerrogativa de arrepentirse es muy complicado porque eso no lo saqué, el de la interpelación, ahí vamos con el tema de la suspensión, merece un poco más de explicación, por eso todavía no lo dije, pero sí, ahí lo ponemos, gracias por el recordatorio. ¿Cómo se está la mora? Por pago, dijimos, por imposibilidad de cumplimiento posterior, porque el acreedor renuncia a los efectos de la mora, dice, bueno, no me importa, te perdono, no necesito, no quiero los intereses, no hay ningún problema, perfectamente, porque constituimos en mora al acreedor, trasladamos, no somos más nosotros los monosos, lo constituimos en mora a él, ahora vamos a ver cómo, y hay otro supuesto que trae el libro que es el supuesto de cuando la interpelación es de tipo judicial, algunos hablan del supuesto de cárcel, de la ciudad de instancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que se podía interpelar judicialmente, es decir, constituir en mora por vía judicial, ¿qué significa la caducidad de instancia? Es un instituto del derecho procesal, pero lo que hace es que el proceso se termina por inactividad y todo lo que pasó se borra, como si no hubiera existido, entonces, en esos casos, lo que sucede es que cuando la obligación necesitaba de interpelación para la mora, la interpelación se hizo de manera judicial, y el proceso se borra por caducidad de instancia, se borra la interpelación, entonces, es como si nunca hubiéramos interpelado, entonces, algunos dicen, bueno, en aquellos supuestos que la interpelación es judicial, si opera la caducidad de instancia, se exhala la mora. son 21.09, volvemos en 10 minutos, 8 minutos, ¿sí? Les explico lo de la, lo del efecto de la interpelación, el compañero marcaba dos efectos a los que yo no hice referencia, uno es el del arrepentimiento de la oferta contractual, ¿por qué no hice referencia? por una cuestión de tiempo, porque para que entendamos eso les tengo que explicar, qué es la seña, cómo funciona la seña, cuándo es penitencial, cuándo es confirmatoria, y explicarles qué significa eso. Entonces, ese no, no me importa tanto. Y mencionó la suspensión de la prescripción. Este merece alguna aclaración. Primero, lo que suspende la prescripción no es la mora, ¿sí? Sino que cuando la mora se produce por interpelación, el acto interpelatorio produce la suspensión de la prescripción. Esperen que ya les digo el artículo. Artículo 2541. ¿Puedes repetirla? Sí, la suspensión de la prescripción no es un efecto propio de la mora en sí, sino que es un efecto de la interpelación. Artículo 2541, cuando interpelamos, cuando la mora es por interpelación, la interpelación constituye el moral deudor y tiene un segundo efecto, que es suspender el término de la prescripción. Ahí explico de qué se trata. Artículo 2541, yo les dije, en los casos de mora automática, les dije hace un rato, no es necesario interpelar, pero, si lo hacemos, algo va a pasar. y qué es lo que va a pasar, vamos a lograr este efecto del 2541, que es suspender el curso de la prescripción. ¿Qué significa esto? La prescripción es un medio de extinción de las obligaciones que opera por el transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor. Es decir, si por un determinado tiempo el acreedor no hace nada para cobrar su crédito, la ley dice que las obligaciones se extinguen, mueren por día de hoy. Por ejemplo, para cumplir un cumplimiento del contrato, yo debo una suma de 100.000 pesos, desde el momento en que la suma es exigible, el acreedor va a tener 5 años para reclamármela. Si durante 5 años no hace absolutamente nada, cuando me venga a reclamar, yo le voy a poder decir no te pago porque esto está prescrito. Esta obligación se extinguió. Pero, ese curso de la prescripción puede sufrir algunas alteraciones. Y una de las alteraciones es la suspensión. ¿Qué es lo que hace la suspensión? Detiene el cómputo de la prescripción. Eso es como mirar una película y ponerle pausa. ¿No? Nosotros le ponemos pausa o dejamos la serie a los 15 minutos del capítulo 5 y mañana volvemos y está ahí y seguimos desde los 15 minutos del capítulo 5. ¿No? Entonces, pone en pausa el curso de la prescripción y cuando cesa esa causal de suspensión sigue contando. La interpelación suspende el curso de la prescripción por un término de 6 meses y por una única vez. Entonces, en mi ejemplo, que el acreedor tenía 5 años para reclamar, se interpela a su deudor a partir de que el deudor recibe esa interpelación, ponemos en pausa, contamos 6 meses y volvemos y seguimos contando. Entonces, supongamos que lo interpeló a los 2 años, ¿sí? A los 2 años ponemos pausa, pasan 6 meses y a los 2 años y 6 meses contamos los 3 que nos quedan. Entonces, ¿en qué va a redundar eso? Que ese acreedor en vez de tener 5 años para reclamar, va a tener 5 años y 6 meses. Eso es suspender el curso de la prescripción. Vamos a volver sobre esto, ¿sí? Entonces, cuando la mora es mora por interpelación, un nuevo ejemplo que suple al de la canilla, me ponen acá, lo vamos a dar el de la canilla cuando hablemos de la prescripción, el ejemplo es de Salas, ¿no? Salas era profesor de obligaciones de Rubén Compagniucci, imagínense de cuándo es el ejemplo, hoy con Netflix, ¿no? Podemos renovar y ayornar el ejemplo para que se entienda de qué se trata. Después algún alumno mío dentro de unos 50 años dirá poner en pausa la serie, ¿no? Y todos se reirán porque el ejemplo será viejito. Bien, entonces, cuando la mora se opera por interpelación, a través de la interpelación, no solamente constituimos en mora, sino que además se produce este efecto. Y cuando la mora es automática, ojo, porque la mora automática no suspende el curso de la prescripción, por eso les hacía la aclaración. Entonces, cuando hablamos de los efectos de la mora, ¿sí? Los efectos son los que nombramos y si hablamos de la suspensión de la prescripción, tenemos que aclarar que lo que suspende en realidad es la interpelación para constituir en mora. Que en algunos casos es estrictamente necesaria y que en otros casos, como es el de la mora automática, la podemos usar para que tenga este efecto, ¿sí? Y podamos suspender. Por única vez, imagínense que sería muy fácil mandarle cartas un documento todo el tiempo al deudor para ir renovando el plazo que tengo para que cumpla o para poder exigirlo. Entonces, es una sola vez que la ley nos permite esto. Vamos a volver a la prescripción. ¿Sí? ¿Funciona a modo de un poco de prórroga? ¿O sea, que extiende seis meses más? Sí, sería como una especie de prórroga. A mí me gustaría que lo entendamos técnicamente como un supuesto de suspensión de la prescripción, ¿sí? Que es correctamente como deberíamos verlo acá. Pero sí, en términos coloquiales diríamos que lo que hace es prorrogarle el término a ese acreedor para poder exigir. Y acá, el ejemplo que di de los cinco años no significa que siempre los plazos sean estos, chicos. Yo usé un ejemplo donde son cinco años. Hay acciones donde el acreedor tiene solamente dos años, acciones donde tiene uno, acciones donde tiene diez. Entonces, bueno, usé el ejemplo del llamado plazo genérico, pero los ejemplos pueden ser muchos. El tema es que detiene el cómputo del término durante seis meses. Y cuando pasan esos seis meses seguimos contando desde donde nos sabíamos qué edad. Con esto cierro entonces mora del deudor. Estaba mirándola ahora, pero ahí miré y el día no tienen clase conmigo. Así que si nos queda algo lo completo el día. Vamos ahora a la mora de la crema. Profesora, perdón. Sí, es un poco. Después de una pregunta, si me quedo claro. La suspensión, entonces, pone en pausa, se puede hacer por ley una vez sola y es seis meses siempre. O sea, cinco años, un año, diez años. Sí, ojo, es suspensión por interpelación y aunque asciende, hay otros supuestos de suspensión que tienen otros términos. Nosotros acá estudiamos por ahora que no vimos prescripción solamente este supuesto, que es el del dos mil quinientos cuarenta y uno. Y él suspende el uso de la prescripción por única vez seis meses. Y qué es lo que suspende? La interpelación. Por eso digo, no la mora. Entonces, cuando dice suspende del curso de la prescripción, bueno, más o menos, suspende el curso de la prescripción cuando la mora es por interpelación, cuando es automática no suspende nada, salvo que yo haga una interpelación porque quiero el efecto de la suspensión de la prescripción, que a veces lo hemos hecho. Estamos muy cerca del término de prescripción, entonces, o tenemos que hacer alguna averiguación para poder entablar correctamente la demanda, mandamos una carta de documento para suspender el curso y tener un poquito más de tiempo. Bien. Vamos entonces ahora a la otra vereda que es la mora del acreedor. Y primera cuestión que hay que aclarar acá. La mora del acreedor necesariamente tiene que estar vinculada con una obligación que requiere de la colaboración del acreedor. ¿Por qué? Porque si yo estaba obligada a pagarle una suma de dinero por transferencia bancaria en la cuenta del Banco Galicia CBU tal, no necesito del acreedor para cumplir. Tengo que agarrar y hacer la transferencia o hacer el depósito o lo que fuera, no necesito nada. Por más que el acreedor esté en las Islas Bahamas, le puedo pagar perfectamente. Entonces, la mora del acreedor va a ser factible en aquellas obligaciones que exigen de la colaboración del acreedor. Si yo soy el pintor que tengo que ir a pintar a la casa de Juan Pérez y Juan Pérez no me abre la puerta y bueno, ahí, o tiene que recibir la heladera o tiene que recibir el automotor y nunca está en la casa para recibirlo y ahí parecería si el lugar de cumplimiento o el domicilio de cumplimiento era el domicilio del acreedor y el acreedor nunca está, entonces en esos casos va a ser necesario, va a ser posible constituir en mora la creedad. Esa es la primera cuestión. Si vamos a decir que hay mora del acreedor, cuando el acreedor omite cumplir sus deberes de colaboración en forma injustificada. El ejemplo del derecho francés del año del pirulo, el sastre. Bueno, si le pido a la modista o al sastre que me haga un traje y si no voy a tomarme la medida, el sastre no va a poder vivir. Entonces ahí necesita la colaboración del acreedor. Creo que es de poquí el ejemplo. No sé si existen los actos, deben existir. Entonces, ahí mora el acreedor, cuando el acreedor omite sus deberes de colaboración, él impide injustificadamente y remarco, impide injustificadamente que el deudor cumpla. Porque si el acreedor no lo atiende porque está internado en terapia intensiva o no le abre la casa porque tuvo unas circunstancias cortas, bueno, entonces no hay una negativa injustificada. Es decir, acá necesitamos de la negativa injustificada del acreedor para que el deudor pueda cumplir. ¿Y qué pasa? Decíamos que esta obligación también le daba algunos derechos al deudor y el derecho principal al deudor es liberar. Entonces, cuando el deudor se ve impedido de liberarse porque el acreedor injustificadamente no colabora, la ley le tiene que dar algunas herramientas. y una de las herramientas es su posibilidad de constituir en mora a su acreedor. ¿Para qué? Para trasladarle todos los aspectos que le implicaría, que le rogaría a ese deudor el no cumplir. Porque ustedes imagínense, no puedo cumplir. Si no cumplo estoy en mora. ¿Sí? Prometí que para el 30 de octubre la casa iba a estar pintada. 15 de octubre, 16 de octubre, el acreedor no me abre la puerta, no me abre la puerta, yo veo que se acerca la fecha en que tengo que cumplir y ya acabamos de ver que si yo para esa fecha no cumplo, se me vienen encima todas las consecuencias derivadas de ello. Entonces, para evitar esto, la ley permite que el deudor pueda constituir en mora al acreedor. ¿Qué condiciones se tienen que dar entonces para que podamos constituir en mora al acreedor? Y acá siempre lo hacemos por interpelación, no hay mora automática del acreedor. ¿Sí? Siempre es a través de una interpelación. Bueno, por supuesto tiene que existir una obligación que se encuentre en estado de exigibilidad. Tiene que haber una, insisto, negativa injustificada por parte del acreedor a colaborar. Y lo que es importantísimo y no sé por qué, nunca se lo acuerda y lo dice el 886, tiene que realizar una oferta real, no lo dice así, el 886 dice oferta de pago, pero nosotros le agregamos una oferta real de pago. ¿Qué es esto de la oferta? Los otros requisitos no merecen mayor explicación, pero ¿qué significa esto de la oferta real de pago? Significa que el deudor tiene que poner la prestación a disposición del acreedor, ¿no? O lo que diríamos se la tiene que servir en bandeja. Toma, acá está. ¿No? Le tengo que decir que el día 5 de octubre me voy a personar en su domicilio, en el horario, tal y tal, para llevarle el automotor, bla, bla, bla. O sea, que no tenga que hacer nada prácticamente ese acreedor. A eso se le llama oferta real de pago. Difícil en la práctica de configurar la oferta real. Bastante complicada, ¿no? Porque no alcanza la sola manifestación de que le quiero pagar, sino que es un poco más. Por eso hablamos de oferta real. Es poner a disposición. Yo, por ejemplo, tuve un caso donde esta es una obligación en dólares que la ley permite pagar en pesos, entonces yo ofrecía pagar en pesos obviamente la creedora en México. No, quiero la palabra. Sí. Perdón, disculpe que la maliste. ¿En qué pone a disposición el deudor? ¿En la oferta real? La prestación. La prestación. Pero lo que trato de remarcar acá no es simplemente decirle te quiero pagar, ¿no? Es como tenemos que hacer un gran esfuerzo acá para que al juez cuando nosotros le mostremos esa constitución en moral le quede claro que el acreedor no tenía que hacer prácticamente nada para cobrar. Y yo en un caso les decía ofrecí pagar en pesos obviamente, el acreedor no quería pesos y que hice para trasladarle los riesgos sobre todo de la devaluación de la moneda que no sé cómo me iría a salir certifiqué con un escribano que el deudor tenía el dinero disponible en su cuenta bancaria para afrontar ese pago ¿no? Y le ofrecí que yo le pagaba esa suma entonces digamos hice una real oferta o sea el escribano labró acta mostró mientras el cliente entraba a su conbank y vino a su cuenta etcétera demostró que tenía la cantidad de dinero que había que abonar que tenía disponibilidad para poder transferirlo etcétera etcétera entonces fue digamos como súper manifiesto que yo realmente quería pagar ¿no? Entonces algunos autores dicen bueno casi que el acreedor tenga que tomar la cosa no hay que ir y exhibírsela o ese tipo de cuestiones entonces ojo cuando constituyen en moral acreedor traten de hacer un pequeño esfuerzo que no es fácil lo reconozco pero traten de hacer un pequeño esfuerzo por demostrar esta real oferta de pago si no simplemente una manifestación sino que tiene que tratarse de un acto concreto de querer pagar bien bueno eso ya lo dijimos que tiene que hacerse por interpelación ¿cuáles son? bueno la interpelación obviamente tiene que cumplir los mismos requisitos que en el caso del deudor ¿sí? tiene que ofrecer cumplir decir cuál es la obligación que se intenta cumplir y sobre todo ¿no? ajustarse a los requisitos del pago válido que no lo vimos todavía pero que son el 867 y siguiente y hacer esa oferta real eso es lo fundamental y por eso insisto tanto con la oferta real y la oferta real porque si no la interpelación para constituir en moral acreedor no vale como tal ¿cuáles son las consecuencias de constituir en moral acreedor? bueno primer consecuencia del mismo modo que el deudor tenía que retarse los daños acá el acreedor tiene que retartir los daños que causa ustedes piensen por ejemplo el supuesto en el que lo que había que entregar era una cosa que merece guarda y que está en un depósito y que mantener la cosa guardada en ese depósito cuesta piensen no sé en un cuadro de mucho valor y que le cuesta mucho dinero conservarla bueno esos serían todos daños ¿sí? que deberá afrontar el acreedor por impedir ¿sí? el pago a ese deudor por supuesto una vez que constituimos en moral acreedor el deudor se libera de los riesgos ¿sí? o sea queda liberado todos los riesgos se trasladan y cualquier riesgo que sufra la cosa pues deberá soportarlo el acreedor si la obligación es de dar sumas de dinero se suspende el curso de los intereses y en acá se discute si se suspenden todos los intereses o solamente los moratorios hay varios tipos de intereses las dos categorías más salientes son los intereses moratorios que son aquellos que se producen por el incumplimiento por el retraso en el cumplimiento y hay otra categoría de intereses que son los compensatorios que son aquellos que se pagan por el uso de un capital ajeno ¿no? el plazo fijo cuando nosotros ponemos dinero en plazo fijo en el banco ese interés que el banco nos paga es un interés compensatorio ¿por qué? porque nosotros lo que hacemos es le decimos al banco que por 30 días no vamos a usar esa plata y el banco en consecuencia sabe que como por 30 días no me la tiene que dar la puede usar entonces no paga por el uso de ese dinero ¿qué es lo que se plantea acá? como el deudor no entrega el dinero lo puede seguir usando entonces se suspenden los intereses compensatorios los moratorios no hay duda que se suspenden traslada los riesgos traslada la mora ahora si sigue usando el dinero se suspenden los compensatorios si el dinero lo tiene el deudor podría usarlo perfectamente y sería el uso de un capital ajeno porque por más que lo tenga él conforme a la obligación contraída le corresponde al acreedor yo creo acá que se suspenden todos los intereses porque ese deudor tiene que tener el dinero a disposición para pagarle al acreedor y compañeros y también van a ver que el libro le dice que se suspenden todos pero hay una discusión si se suspenden todos o no nosotros vamos a decir acá se suspende el curso de los intereses todos todos los intereses se suspenden pero como a mí me gusta que ustedes sepan mucho entonces les cuento esta cuestión con relación a los compensatorios por supuesto como decíamos recién cesa la mora del deudor que es decir concluye la mora del deudor y habilita una cuestión o una circunstancia muy específica que es el llamado pago por consignación es decir la constitución en mora del acreedor le permite al deudor consignar el pago de la prestación esta obligación que después de constituir en mora el deudor vaya o opere o use el pago por consignación no no es obligación pero si quiere consignar el pago si es necesario que primero constituya el mora del acreedor entonces una de las consecuencias de la mora del acreedor es la posibilidad o la habilita al deudor a pagar por consignación lo que no significa que tenga que hacer le da esa facultad ¿y qué es esto del pago por consignación? bueno el pago por consignación sí está regulado así como decíamos hoy que a la mora del acreedor prácticamente no le dedican nada el pago por consignación está en el pago 904 ¿qué modificación trae el código en materia del pago por consignación que antes no estaba previsto? prevé el supuesto de consignación extrajudicial ¿sí? a partir del artículo 910 antes la consignación van a ver que los libros viejos dicen es un pago judicial decían claro porque la única forma de consignar era judicialmente ahora la ley en el 910 y solo para el caso de sumas de dinero permite la llamada consignación extrajudicial que se hace ante un escriban y se le dejan los fondos se dejan los fondos depositados en una escriban la verdad que no vi ningún caso no utilicé ningún caso pero está esa posibilidad no creo que el escriban esté muy contento con tener fondos ajenos en depósito pero bueno es una posibilidad que da la ley ¿qué es el pago por consignación? bueno es un camino ¿sí? que la ley le da al deudor para poder extinguir la obligación y liberarse porque recordemos que uno de los mayores derechos que tiene el deudor en la obligación es liberar ¿sí? pagar es un derecho de ver debe pagar pero además tiene derecho a pagar ¿para qué? para no quedar obligado en el tiempo indefinidamente y que requiere necesariamente ese pago por consignación de la intervención de un juez o de un escribano público solo para el caso de sumas de dinero tiene dos características salientes antes decía antes se hablaba de tres características insisto porque se decía que era un pago judicial hoy es judicial o extrajudicial pero tiene dos características salientes que son que es facultativo y eso tiene que ver con lo que les contaba recién esa es una herramienta que tiene el rebuto pero el humor bien podría constituir el humor a su acreedor y quedarse sentado brazos cruzados esperando que venga a cobrar y punto y se terminó y no hace más nada no está obligado a consignar ¿no? es excepcional porque no es usted fíjense que la circunstancia que estamos contando no parece habitual lo normal es que el acreedor reciba el pago y que la obligación se extinta entonces es una circunstancia por supuesto de excepción y digamos que estas son sus características salientes ¿sí? es decir la facultad del deudor de usarlo o no ¿sí? de ir por ese camino o no y este la situación excepcional que presenta el pago por consignación para que el humor pueda consignar será necesario que exista una obligación en estado de cumplimiento o de exigibilidad y que tenga imposibilidad o impedimento no se disculpe ¿puedo repetir? sí que digo para que se pueda optar o se pueda ir por la vía del pago por consignación usted necesita que exista una obligación en estado de exigibilidad es decir obligación exigible y que el deudor tenga impedimento de realizar un pago válido y acá hago una aclaración puede suceder que usemos el pago por consignación para el supuesto de mora del acreedor que es el que nosotros venimos estudiando y con el tema que lo venimos enganchando pero hay otros supuestos donde se puede utilizar el pago por consignación por ejemplo cuando tengo dudas de quién es el acreedor y se me dice ¿cómo? profe no sabe quién es el acreedor ustedes imagínense que yo le debo ¿sí? a Máximo y Máximo perdón el ejemplo Máximo te voy a matar en este momento vas a morir se muere Máximo y las obligaciones se transmiten a sus herederos yo la verdad que a Máximo lo veía en clase no tengo idea no sé quiénes son los padres no sé si tiene hijos no tengo idea quiénes son los herederos de Máximo y aparece una persona y dice hola soy la hija de Máximo vengo que usted me pague y yo no sé si es la y te digo Máximo era muy joven tendrá una hija digo ¿será cierto eso? no me dan los números ¿a qué edad fue Máximo padre? no puede estar o peor la circunstancia ¿no? viene la hija y también viene otro y dice no yo también soy el hijo y no a Máximo le empiezan a parecer hijos como a Maradona entonces yo digo ¿a quién le pago? porque imagínense que si pago mal pago dos veces entonces cuando existen ese tipo de circunstancias en donde hay una duda con relación a la persona del deudor ¿sí? es del acreedor perdón cuando el deudor tiene una duda válida ¿sí? o una duda razonable de hacer un pago válido puede optar por la consignación nosotros en un caso que defendimos a un abogado que se había peleado con su clienta había un dinero que una en virtud de un acuerdo transaccional unos deudores tenían que pagar y se lo tenían que pagar directamente al abogado claro y la señora dijo que había desapoderado al abogado que el dinero que la habían estafado que el dinero no y claro y el acreedor ¿qué hizo? no este problema arreglenlo ustedes yo voy y consigno y que el juez decida a quién hay que pagarlo si al abogado o a la fiesta pero yo no corro riesgos entonces en todas aquellas circunstancias en que existe algún impedimento ¿sí? para poder realizar un pago válido el deudor tiene la posibilidad de consignar entonces fíjense que este tema del pago por consignación no solamente nos circunscribe a la mora de las creedores es decir lo disparamos desde aquí porque es uno de los presupuestos que lo habilitan pero hay otros supuestos donde también podríamos costar por este pago por consignación y si ustedes se fijan van a ver que el artículo 904 nos da los casos en que procede y fíjense que dice el pago por consignación procede ¿cuánto? bueno el primer supuesto el que enganchamos ¿no? de la clase 2 cuando el acreedor fue constituido en mora insisto no es necesario el consignor cuando constituye en mora pero sí es necesario constituir en mora al acreedor para poder consignarle es el paso previo primero tengo que hacer esto segundo supuesto dice existe incertidumbre sobre la persona del deudor los ejemplos que les daba recién los herederos dos personas que reclaman el mismo pago ¿sí? vamos a ver que las obligaciones se pueden transmitir entonces pueden aparecer varios funcionarios reclamando el pago y nosotros no sabemos a cuál le tenemos que pagar no estamos seguros en todos esos casos donde exista cierta duda sobre la persona del acreedor el deudor puede consignar y después dice el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable y esto es más bien como un principio general ¿sí? o sea en cualquier supuesto que sea que el deudor no está en condiciones de realizar un pago válido tendrá la posibilidad de consignar ¿sí? por lo general los casos son estos que les digo por lo general se plantea la duda en la persona del acreedor porque hubo una transmisión porque hubo una sesión porque alguno falleció entonces se empieza a ver estas dudas y se recurre a el supuesto de pago por consignación bien ¿cómo se puede consignar o cuál es la forma que debe establecerse para consignar? y acá el 906 nos habla específicamente de la forma fíjense que dice que el pago por consignación se rige por las siguientes reglas primera aclaración solo se pueden consignar obligaciones de dar ustedes imagínense obligación de hacer tiene que pintar ¿no? siempre la tengo con la pintura vamos a poner otro ejemplo la obligación de hacer tiene que llevar adelante el juicio y el señor no le viene a firmar los escritos ¿qué hacemos? la sentamos a Silberatio en los centrados del juzgado como chismito y la consignamos ahí la dejamos hasta que venga el cliente a firmar los escritos no podemos ¿no? imagínense que ustedes entran al juzgado que se les ocurra y en 3 y 48 cuando entran Silberatio está como un adorno sentado como chismito no estoy acá consignada ¿no? porque debo una obligación de hacer y como mi cliente no me viene a firmar gente se van a poder consignar estas obligaciones de dar que hay varias categorías de obligaciones de dar 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 conseguir estudiar en extenso pero bueno entonces susceptible solamente de obligaciones de dar el primer supuesto que nos trae el 906 es el de las sumas de dinero ¿sí? y dice si las ¿cómo debo consignar la suma de dinero? bueno fácil dice se requiere su depósito la orden del juez interviniente en el banco que dispongan las normas procesales ¿cómo se le consigna el pago? se abre una cuenta judicial y se deposita el dinero a la orden del juez esa es la forma si se arma se inicia con un escrito de demanda de pago por consignación se pide apertura de cuenta y ahí se deposita después dice si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y este es moroso en practicar la elección una vez vencido el término judicial hecho el acreedor el juez autoriza el deudor a realizar la consignación de cosas también es bastante sencilla acá lo que está planteando es el supuesto de una obligación que ya vamos a ver también alternativa es decir obligaciones donde se debe una de varias prestaciones si me comprometo a entregar el mate el termo o el código civil y cumplo solo con una de ellas y la elección la tiene el acreedor y el acreedor no elige y yo lo tengo que cumplir y el acreedor no me dice si va a elegir el termo si va a elegir el master si va a elegir el código entonces en estos casos vamos a ver después veremos cómo hacemos pero vamos a ver que esa facultad de elegir la podemos trasladar al deudor y una vez que el deudor se puede consignar perfectamente ¿cómo se hace? bueno depende si consiste en la llave de un inmueble se deja en un depósito judicial ahora si consiste en un automotor y bueno vamos a tener que designar a alguien como depositario o alguien que lo custodie porque ahí nos pasa lo mismo ¿cómo consignamos un automotor en los estrados del juzgado? guárdelo en caja de seguridad señor juez no, no podemos entonces bueno habrá que ver pero podemos consignar cosas ciertas no hay ningún inconveniente y luego la ley prevé el supuesto en que lo que se deba consignar sea una cosa cuyo gasto de conservación sea muy elevado o que sea una alguna cosa perecedera y dice bueno en estos casos lo que se puede hacer es se vende judicialmente la cosa ¿sí? y este con su producido el producido se consigna como una suma de dinero y se continúa el proceso como si se tratase de una suma de dinero entonces acá básicamente lo que nos está marcando la ley es formas de consignar conforme al tipo de obligación de que se trata si es de sumas de dinero a la orden del juez en una cuenta judicial si es una obligación alternativa primero obligación alternativa donde debía elegir el acreedor primero se le trasladará la opción de elegir al deudor y luego se consignará la cosa en la medida de lo posible en el juzgado si no es posible designaremos algún sujeto que se denominará depositario que será el que tendrá su cargo o la custodia de la cosa y si son cosas cuyo costo de conservación es muy alto o que son perecederas que se pueden echar a perder imagínense que consistía en la entrega de granos o no sé o en la entrega de algún producto que pueda llegar a ser perecedero una cosecha de kiwi y sabía la entrega y el acreedor no la recibe en esos casos se autoriza la venta en remate judicial se convierte en una suma de dinero y la consignación continúa como si se tratase de una suma de dinero bien ¿qué pasa una vez que nosotros consignamos? ¿sí? y la más común les confieso yo las que más he visto son de sumas de dinero y también he visto mucha consignación de llave cuando no quieren recibir que ahora bueno la ley de locaciones también permite eso me reía cuando la estudiaba el año pasado cuando recién salió vieron cuando sale una ley nueva de cuestiones que uno trata a diario cuando nos queda otra opción que ponernos a estudiar les aviso al que no le gusta estudiar se equivocó en carrera porque trabajamos estudiando y leía porque me reía porque decía el locatario puede consignar las llaves si el locador se niega recibe así siempre pudo o sea eso ya estaba ¿no? lo pone ahí la ley bueno está bien para que lo sepan todos pero la verdad es que siempre no es ninguna novedad el locatario siempre pudo consignar la llave si el locador no le quiere recibir el inmueble ¿cuáles son las consecuencias del pago por consignación? el efecto el efecto propio es extinguir la deuda para eso consignamos ¿sí? para eso el deudor consignamos para extinguir la deuda y poder liberarse ahora para que eso suceda efectivamente será necesario que se trate de un pago que cumpla con todos los requisitos objeto del pago artículos 865 y 866 y siguientes y con esto doy el ejemplo si al momento de consignar pensemos en la suma de dinero obviamente al momento de consignar es que yo le tenía que pagar supongamos que la obligación decía que tenía que pagarle en efectivo en su domicilio el acreedor no me abre la puerta porque no me quiere abrir porque hay una cláusula penal moratoria fabulosa en donde quiere juntar intereses no le abro nada a la puerta sabulosamente en mi ejemplo entonces yo digo yo quiero parar con esto entre que pase todo esto y yo inicie la demanda y demás claramente de algunos intereses han corrido bueno para que esa consignación efectivamente extinga yo tendré que pagar el capital más los intereses hasta el momento en que consigné porque si no ese pago no va a ser válido y va a haber otros requisitos ya lo vamos a ver dejarnos con la idea de que para que este pago por consignación surta efecto tiene que cumplir con los requisitos que se exigen para que el pago sea válido y además esa consignación no debe ser impugnada por el acreedor y que el juez le dé la razón fíjense en 910 se dice la consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos del pago extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda ¿cómo opera esto y con esto termino? empecemos en la suma de dinero que es el supuesto más sencillo yo voy pido la apertura de cuenta deposito ¿sí? pongo los intereses pongo todo cumplo con todos los requisitos y una vez que hago eso notifico la demanda ¿en qué consiste la notificación de la demanda? le comunico al acreedor que ahí a la orden del juez está depositado el dinero que yo le debía con más sus intereses etcétera el acreedor puede oponerse a esto ¿por qué? porque su forma de defenderse puede decir no es cierto que yo no le abría la puerta él no vino nunca ¿no? yo puedo probar porque tengo cámaras de seguridad en la puerta acá tengo 268 mil horas de grabaciones y no fíjense que el deudor nunca pasó por mi casa o puede decir es cierto yo no le abría la puerta pero ese no es el dinero que me tenía que pagar era más entonces fíjense que el acreedor puede adoptar distintas circunstancias entonces para que ese pago efectivamente surta sus efectos ¿sí? tiene que ser declarado válido por el juez y va a extinguir siempre y cuando ¿sí? si el acreedor hace alguna impugnación puede que el juez le dé la razón y entonces en este caso no extingue nada por eso el 907 nos dice nos dice que el efecto ¿sí? se produce si no es impugnado por el acreedor si el acreedor lo impugna lo que va a suceder es como en todo juicio lo cual verá quien tiene razón y dictará una sentencia si dicta la sentencia y esto sí es importante y dice que el pago por consignación es válido ustedes imagínense que entre que yo deposité el dinero y el juez dictó sentencia pasó un año o un poquito más ¿no? entonces ¿desde qué momento se encuentra extinguida la obligación? bueno la sentencia va a tener efecto retroactivo al momento de notificación de la demanda y a partir de ahí se entiende que la obligación se extinguió es una ficción ¿sí? la sentencia se edita entre un año y medio pero los efectos son desde el momento de notificación de la demanda hay un solo supuesto en el que la ley dice que los efectos son desde la sentencia desde la notificación de la sentencia y es el supuesto en el que el deudor consigne en forma despectuosa y subsana durante el transcurso del juicio supongamos que se equivocó en el cálculo de intereses consignó mal y se da cuenta durante el transcurso del juicio o incluso le responde el acreedor le dice no la consignación es defectuosa porque falta y el deudor lo subsana es cierto y integra este pago en ese supuesto o en cualquier otro donde tenga que corregir o subsanar la consignación los efectos van a ser desde la sentencia y cuál es la diferencia y que ustedes piensen que la obligación va generando intereses va generando accesorios entonces desde qué momento se encuentra sabemos el tema de los riesgos entonces desde qué momento se encuentra extinguida no es un tema menor no es lo mismo que se encuentra extinguida desde que notifique la demanda que puede ser que inicie el juicio hoy y el mes que viene está notificada a que tenga efectos desde que notifique la sentencia que será dentro de un año y medio bien con esto yo creo que no necesito más de pago por continuación los invito igual a leer los artículos a partir del 904 y si les dejo para que lean por su cuenta que yo no lo voy a explicar pero que es muy sencillo y que basta con que lean el código consignación extrajudicial ¿sí? recuerden que solo para sumas de dinero artículo 910 y siguientes y ahí les dice cuál es el procedimiento para los casos de consignación extrajudicial que eso se los dejo por su cuenta porque es súper fácil si tienen alguna duda me lo preguntan ¿alguna duda hasta acá? Profe, consulta ¿qué pasa si el juez le da la razón al acreedor y dice no lo que depositó esta persona está mal o realmente nunca fue a su casa y toda la bola como decía usted ¿los intereses de ese año por ejemplo los tiene que pagar el deudor? bueno acá vamos a tener dos cuestiones que analizar la primera que recuerden que dijimos el que quiera salir es chico puede salir la primera que recuerden que dijimos que el pago por consignación podía operar en los supuestos de constitución de mora del acreedor y podía operar también en aquellos supuestos donde hubiera una duda con relación a quién era el acreedor y que acá no había constitución en mora en el primer caso si hubo constitución en mora del acreedor y la constitución es válida o sea estaba bien constituido en mora operan todos los efectos de la mora del acreedor se trasladaron todos los riesgos y el pago no extinguirá la obligación pero se integrará y no hay más o sea no corrieron intereses etcétera etcétera ahora cuando el supuesto fue de un caso en donde fue porque había duda en la persona del deudor al no tenerse por extinguir la obligación porque el juez dice que no se debía consignar hay que hacer alguna distinción más también porque puede ser que el pago sea válido que el juez declare la validez del pago pero que diga acá no operaba la consignación no era necesario consignar ¿no? y a ver cómo ordeno esto porque mientras voy hablando voy pensando en las distintas circunstancias si el juez declara válida la consignación ahí no hay ningún problema se extingue la obligación desde la notificación de la demanda si el juez dice la consignación no es válida porque el pago no cumple los requisitos en ese caso la obligación no se extingue y el deudor deberá afrontar todos los intereses que se hayan generado y deberá afrontar los riesgos y demás que se hayan generado durante el transcurso del juicio y el tercer supuesto podría ser que el juez declare que la consignación el pago digamos que se consignó es válido pero que no correspondía consignar por ejemplo porque el acreedor no se había negado a recibir en ese caso la obligación se extingue pero el problema van a ser las costas del juicio es decir quien debe afrontar las costas de un juicio que no era necesario y seguramente en ese caso le van a imponer las costas al deudor que consignó o sea lo van a declarar como obligación extinguida pero va a tener que afrontar las costas del juicio es inconveniente no entiendo la pregunta es quien me está preguntando no sé si se entendió no sé quién estaba preguntando tampoco se entiende qué es lo que pasa en este supuesto sí, profe, gracias no, de nada y alguien me preguntó alguien está preguntando algo que no llegué a leer es conveniente el pago por consignación me preguntan acá bueno hay que ver el supuesto en concreto pero es una herramienta muy útil sobre todo cuando uno tiene duda en la persona del acreedor y ni hablar cuando alguien se niega y multiplicadamente a recibir sí, por supuesto a mí me parece que es una herramienta de utilidad insisto he visto sumas de dinero y yo he consignado alguna vez algunas llaves que no me han querido recibir pero sí yo creo que sí ¿alguna otra pregunta? bueno gracias 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 gracias